Perdón, perdón, la verdad, nunca quise, pero al final, cuando uno no quiere, al final acaba así, pero es que nunca quise yo, al final, mira, resulta que acaba, vaya por Dios, me cago en la letra, vaya hombre, vaya hombre, que tal, no, forma, para, para, bueno, yo encantado de conocer a gente, me parecéis fantásticas, chicas, me parecéis fantásticas, gente muy maja, muy maja, muy maja, de esa que luego os mato por la tarde, va hombre, que tal, mira ahí en el cupboard, no sé cómo se dice en castellano, that's nasty, that's nasty de plasti, chacho, that's nel del panel, neno. Que no me revientas el neumático, que es el mismo que el tuyo, gilipollas, que tenemos aquí un problema, que estamos intentando solucionar, pero los de la minería, los de la naval, que no se entienden, hombre, a ver qué va a pasar aquí, a ver qué va a pasar aquí, que tenemos aquí tus 300 kilos de melones. Me ha torturado usted durante un minuto, ha traumatizado al niño, ese al que parecía que nada le podía pasar, niño, crece traumatizado con un agujero en el pie, acabamos en un agujero negro, el agujero negro de la ría de Moro, Senoya. Me ha tomado las molestias, demasiadas, y por ello, ahora vais a pagar, ahora vais a pagar, ahora vais a pagar, ahora vais, como quien llama a tu puerta, sabes, que dices, a la mía, y llaman de nuevo, y dices, pero, ya, llamando al 112, me están acosando, han ringueado twice, señora gente, han ringueado twice. ringue, 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 knocking on my door. Soy el dios de las hijoputas, tío, cuando la gente se caga en mí, salen margaritas, tío, a la cena, tío. Con la guitarra, pero para atrás, así. Ya si te decera, ya si te decera, pero no si te contara, no si te contara, pero bueno, bueno, pero bueno, bueno, no, 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 no. nada 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 bl 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 Gracias.